Pues todas las grandes personas tenemos las ideas alemanas, sueltas, americanas, personas, cuerazos, rubios, todos los azules. Y la verdad era difícil saber si las iban a seleccionar y si las hay por ir al papel. ¿Qué es eso mi viejo? O sea, las mujeres están muy guapas y con mucho valor. Y se necesita valor para eso. Yo quisiera que hay que ser primero. Si yo hago una escena, a ver. Maestro, la sexy comedia estuvo en la carpa, evolucionó al cine, pero en el cine hubo como un frenado, o sea, se frenó. Ya no hubo más sexy comedia después de los 95, más o menos. ¿Qué pasó? Pues mira, siempre se ha manejado, recuerden que este país es de guanagorios. No sé si se acuerdan, viven en un guanagorio, todos viven, todos se manejan, se les da la gana a los poderosos. Y gracias a Dios existimos los no poderosos, que luchamos y hicimos ese. Fueron como 13, 14 años de una lucha incesante que se reavivó. Bueno, no se reavivó, resurgió el cine mexicano, porque empezó la industria a tener dinero, se vendían más garabiñados, más palomitas, en serio, se importaba mucho eso. La Cámara Nacional de la Industria hacía una estadística de los garabiñados, de las palomitas, en serio. ¿Por qué? Porque era cuando empezaba el auge, subiendo otra vez, a partir de la época de oro y todo lo que digan del cine anterior, empezaba a resurgir una nueva, no nueva industria, era la misma, lo que pasa es que estaba llena de chistosos, y chavas, más unas encueraditas, que no era tan malo. Ahorita no es esto lo malo, esto es buenísimo, lo que vamos a ver. ¿Entonces la televisión absorbió la sexy comedia, digamos? Pues ya ves que la absorbió y ahora la vomitó, ahorita no es un programa agradable o simpático, para nada, en ningún canal. La verdad es eso, es una verdad. Don Alfonso Dosayas, buenos días. En el sexenio de López Portillo, ¿habría más apoyo al cine mexicano que actualmente con el señor López Portillo? No, 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 tenemos un enemigo, el enemigo número uno de nuestro cine fue Margarita López Portillo, que era más papista que el Papa, sin que era la monja. Esa nos atacó muy duro, nos prohibió todo, palabras, desnudos, todo, todo lo prohibió. Y como fue secretaria del cine, su hermano la hizo en cinematografía, nos puso en la torre como dos años, porque la fueron ablandando, se la criaban y la madreaban, no sé qué pasa. Pero la fueron ablandando y ayer se la llaman, se puede hacer un poquito más libres. Pero sí fue terrible en esa época, la verdad. Y mira, a López Portillo lo castigamos, le echamos una de esas, se le echamos a esas chafas de la iglesia. Y ahora viste la huella, ¿verdad? ¿Y actualmente hay apoyo o no hay apoyo? Pues la verdad no lo sé, porque ahorita no ha hecho de ser. Es más, algo muy poco cine, solo actuaciones especiales ya, hacer una película estelar. Es muy difícil ya por la edad, por el... pues todo cambia, ¿no? Vamos a tratar de hacer una película, ahora con Fernando, que no importa la edad, el actor siempre va a ser actor hasta que se muere. Entonces, a lo mejor vamos a hacer algo bueno, pensando en que un actor de 70 años... Ya dije que yo se escribo, sino que... Se puede hacer una buena película porque no hay edad para un actor. Bueno, los mejores cuerpos de esa época los tuvo usted, en sus manos. ¿Cuál fue la que más le causó las mujeres más hermosas de esa época? Sí, sí, definitivamente. Ahora yo tengo que estar en el asilo. Bueno, sí, muy guapa, 168. ¿Cuánto tenemos? Todas, todas. No está, chahí, señor, chahí, chahí. ¿Quién es la chahí? ¿Qué bien se le atropecí? ¿Quién se habían cruzado en todo? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos la actualidad? no, 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 pero no hay alguna comparación porque aquí hay lugar de actor que se quede quieto creo que es diferente no se puede comparar la cuestión es crónica pero no, sí, pero es más fuerte que estudio ¿no? ¿para qué le vas a preguntar? no, ya, no, es decir imagínate que no, definitivamente no hay comparación es una cosa y una vez diferente maestro ¿cuál es el Gustavo? yo soy de la cuchara maestro Alfonso Sayas lo felicito, quisiera saber de las películas que usted hizo ¿cuál es la que le trae mejores recuerdos? ¿y por qué? bueno, mira, la verdad la verdad no te quiero contestar no, la verdad es que nunca la hubo mira, para mí empezamos por la parte de mi carrera yo soy actor de teatro para mí todas las películas eran un acto nuevo un libreto nuevo había que estudiarlo había que ponerle cosas había que amarlo y yo todas las películas las amé las buenas porque dice cada portería pero la necesidad era diferente los videos se hicieron muy rápido se hicieron partos de calidad pero las películas grandes las hice con mucho cariño con mucho amor y con mucho talento a estas personas vas a presentar ya que mala leche y donde quedo ya han hecho algunas películas vas a presentar algunas películas en este evento como perdón las chicas que vienen que si ya han hecho películas bueno, lo que hacemos en el porno en la productora sex-mex no son películas como tal son escenas de contenido sexual han hecho muchísimas hay chicas que tienen más de 150 escenas y hasta las que llevan 5 o 6 escenas ¿cuál va a ser el cobro de entrada? para entrar a la expo 250 pesos general y 500 VIP la diferencia con el VIP es de que es una sala lounge están cómodamente sentados hay meseros pueden ver todos los shows pero de una manera más exclusiva y más cómoda